Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La libertad de los animales silvestres es igual a la nuestra. La diferencia está en que muchos no reconocen este derecho. En ocasiones, algunos ponen en jaulas y bajo malas condiciones a los animales y al aburrirse o verlos maltratados los dejan o los llevan a regalar otras personas. La CBC trabaja para lograr recuperar y reincorporar a estos animales a través de los centros de atención de la fauna. Parto de una premisa. Lo ideal es que no existiera. ¿Por qué? Porque la fauna silvestre debe estar en su hábitat natural, no en las zonas urbanas, no traficada ilegalmente, no manejada bajo esquemas que no le pertenecen. Entonces, eso sería lo ideal. Pero como la situación ambiental se genera, hay fauna silvestre que es decomisada, hay fauna silvestre que es traficada. Y en esa medida nosotros, en el ejercicio de la autoridad ambiental, con el apoyo especialmente de la policía ambiental, pues tenemos que hacer decomisos, tenemos que involucrarnos en procesos sancionatorios. Y los individuos que son decomisados, pues tienen que ser llevados a ese centro de atención. Los animales producto del tráfico ilegal terminan predados por el mismo hombre, quien cuando ya no los quiere, vuelve a dejarlos en libertad, desconociendo que ellos pierden las capacidades de subsistencia y mueren. Por ello, cuando se tienen casos de animales que tienen posibilidades de recuperación, la CBC acude en su rescate y ayuda. En algunos casos se busca su readaptación y su progresiva liberación, como recientemente lo hicimos por acá por los lados de Jamundí. Pero hay otros individuos que definitivamente no se pueden readaptar. Entonces se les busca alguna alternativa, así sea que vayan a zoológicos o que vayan a algunas regiones donde puedan finalmente ser adoptados. La corporación a lo largo del departamento trabaja en la educación ambiental de los vallecaucanos y también procura que conozcamos más acerca de toda la riqueza natural que nos rodea, pero que en ocasiones termina siendo vista de manera despectiva. Lo que se quiere es que la gente conozca más sobre la importancia del papel que cumplen los diferentes animales en la naturaleza. Casos como el tener por mascota un ave, es cortar la posibilidad de contar con un diseminador natural de semillas. Y cuando rompemos ese equilibrio es que se generan las afectaciones. La CBC trabaja con profesionales que buscan que nuestra bifauna no se vea diezmada con la ignorancia de unos pocos y en San Emigrio se logra recuperar muchas especies. Nosotros tenemos allá todo un equipo técnico en el que concurren diferentes campos del conocimiento profesional. Hay biólogos, hay soft tecnistas, ingenieros ambientales, en fin, todos los profesionales que de una u otra manera concurren a la búsqueda de la buena atención y la recuperación de los individuos que finalmente terminan allá en este centro de atención de fauna silvestre que tiene la CBC en San Emigrio. Si usted desea conocer más sobre los trabajos que desarrolla la Corporación para la Protección de la Bifauna, comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. En las últimas 24 horas se registraron llovines y lluvias en gran parte del suroccidente del país. Para Cali, hoy se prevén lluvias ligeras en el resto del día y predominio del tiempo seco en la noche y una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Para mañana 26 de marzo, en Cali se esperan llovines al final de la madrugada o durante el día y tiempo seco en la noche y una temperatura máxima de 28 grados centígrados. La tendencia de los caudales de Río Cauca fue decreciente en Mediacano-Vallana-Caro y permanecieron estables en Juanchito y La Victoria. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.cbc.gov.co y a cuentosverdes.telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.